Pueden ir a la escuela, no ir, trabajar de promotor o promotora, armar una banda de rock Presentarse a un casting, trabajar en el negocio del padre, ir a un gimnasio, tener hijos Saber cuando los dejan entrar Juntarse en la esquina, tomar un porrón con los chicos del barrio Fijarse a los que les gusta, ir a una bailanta, jugar juegos en red, hacer dieta, andar en skate, transar, estar o la moda, estar en contra de la moda Fumar un porro, dos, tres Robar, hacer un curso de modelos, estar tirado en la cama todo el día Manguear para comprar cerveza, puchos, tarjeta, ir al río Ir caminando a todos lados, ser un vago, tomar mate en el parque La juventud no es una pausa y espera, tampoco es una generación que recordemos con nostalgia La juventud es mucha vida y se recita en plural Las juventudes multiculturales, de muchas generaciones e historias, penetrando la desigualdad, revisando la injusticia Otros que olvidan y esperan Malabaristas de sus propias vidas Buscan un paisaje que los cobije Somos parte de una gestión que da a los jóvenes capacidad de participación y poder de cambio Que proponen libertad de creación para cambiar su lugar, ese que sienten más cercano En la justicia y el territorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!